Frente a los presos de la autoridad, presos de la identidad, presos del orgullo, presos de la ruina y también del que dirán. Jodini encadenado, es esposado en ataúdes bajo el agua, cautivo en un mar de candados. Resguardados por la fuerza policial, que venía a escapar. ¿Qué tal amiga y amigos de Cancionista? Bienvenidos a una emisión más de este programa, en donde como saben ustedes, estamos conversando con representantes de la canción de autor, no solamente de México, sino de varios países del mundo. Y en esta ocasión tenemos a uno de los grandes exponentes de la trova contemporánea mexicana, un cantautor que prácticamente ha recorrido más de 10, 15 países con sus canciones. Bueno, y por ahí nos ha regalado canciones cantadas a dueto con gente que ustedes conocen perfectamente, como Luis Eduardo Aute y Silvio Rodríguez. Mi querido Gerardo Pablo, un gusto que estés aquí con Cancionistas. Hola querido Rodríguez, un abrazo para ti y para toda la comunidad, es un placer estar nuevamente por aquí, y con, bueno, especial gratitud y cariño, afecto por saber y ver que este proyecto que yo vine a hacer, que además de todo nos conocemos previo a, y que siga estando, insistiendo y resistiendo, es un tremendo gusto, así que gracias por esta charla. Muchas gracias a ti, mi querido Gerardo. Y bueno, uno de los propósitos de esta charla, pues vamos a entrar en materia. El 19 de julio tienes concierto aquí en la Ciudad de México, más o menos visitas al año la Ciudad de México entre 3 y 4, más o menos, 4 veces. Sí, a por cierto. ¿Qué es este, cómo va a estar el concierto? ¿Hay cosas nuevas que el público que te vio hace como dos meses se vaya a encontrar en esta ocasión? Sí, por supuesto, siempre procuro ir con canciones nuevas bajo el brazo, además estoy en un proceso en el que, bueno, ya se ha atrasado mucho el poder tener una nueva producción, y para esta nueva producción, que es el tercer disco de la trilogía de Matria, en donde bien mencionabas está Silvio, está Luis Eduardo Aute, en los discos anteriores, en el primero y el segundo. Entonces, yo dejé de lado estas canciones y las guardé para estar enfocándome en las canciones que componían estas dos primeras emisiones de la trilogía, y bueno, son canciones que ahora también incluso ya he empezado a cantar, bueno, a manera de desempolvarlas y a manera de empezarlas a dar a conocer. Entonces, pues bueno, estamos hablando del periodo de 11 canciones más que vendrán en ese disco, o 12 canciones más que probablemente están. Algunas ya son conocidas, otras no, entonces estoy cantando eso, estoy por supuesto cantando lo que se me ha ido acumulando en estos años, desde el 2019 para acá, entre la pandemia, entre muchos ir y se venir en la vida, es que pues ahora tengo esa fortuna de compartir, y bueno, por supuesto, como siempre, en cada concierto, nunca canto el mismo repertorio jamás, en 29 años que llevo cantando, y siempre se va nutriendo conforme me van pidiendo las canciones ahí, de manera que los conciertos hagan una vez de, pues como estar en la sala de la casa de alguien compartiendo canciones, y comentándolas, pasándonosla rico, consintiéndonos, y eso es lo que he procurado hacer siempre, y sí que lo disfruto bastante, y ya son 29 años de garantía que nos avalan y nos respaldan. 29 años y el año que entra ya son los 30. Oye, te escucho hablar respecto a esta tercera producción de esta, valga la redundancia, de esta trilogía de Matria, y parece ser que el sacar un disco con concepto, con 12 canciones, parece ser que en estos tiempos de la industria es algo raro, porque la industria discográfica digital, yo le agregaría, bueno, estoy acostumbrado a que los artistas vayan haciendo sencillos, sencillos lanzamientos discográficos, una vez cada tres semanas, una vez al mes, y tú nos vas a, ahora sí que nos vas a dar a conocer, en un disco con 12 canciones, ¿quién tiene ahorita en este momento el tiempo para escucharse un disco completo, mi querido Gerardo, ir en contra de la industria, eso habla de tu tenacidad, y sobre todo de la, de que el querer que las canciones lleguen a buen puerto, y como las principales protagonistas en un álbum? Gracias Rodri, justo esto que estás comentando, yo me lo he planteado muchas veces, amigos queridos también me lo plantean, me lo preguntan, porque yo lo que les comento, es que este proyecto de Matria, es concebido hace bastantes años, es decir, que el disco, el primer disco lo saqué en el 2015, pero yo por ahí del 2011 estaba concibiendo ya esta trilogía, ya tiene bastante tiempo, son bastantes años, en esas épocas, bueno, ya existían las plataformas digitales, todavía no estaba tan en boga esto de que todo el mundo se enfocaba simplemente a sacar un sencillo, producirlo y tal, y tiene toda la lógica que la, que la industria hoy por hoy nos haya acostumbrado a eso, no obstante, yo considero que, bueno, desde la primera canción hasta la más reciente, son pedazos de mi vida, y me gusta mucho la teatralidad dentro de las canciones, dentro de los discos, que cada disco tenga un motivo, algo que evoque un contexto alrededor, de tal suerte que cuando la escuches, no sea una canción que tenga una caucidad, que tenga una vigencia, más allá de escucharla tres o cuatro veces, sino que al cabo de los años lo sigas escuchando y te siga diciendo, y te siga acompañando, y te siga generando a lo mejor algún estado de introspección, o de alegría, o de lo que sea, para lo que esté dedicada la canción, lo que sí creo es que entonces este proyecto de la trilogía de Matria se ha postregado, no por causas imputables a mi procrastinación, o a mi condición de artista autogestionado, sino también por otros movimientos que influyen mucho para la producción de un disco, y bueno, ahora hoy por hoy es sí o sí una premisa, el que yo pueda tener ya esa trilogía completa, y de ahí no sé qué ocurra, pero bueno, por supuesto que comprendo que hay muchas otras cosas por hacer, quisiera también celebrar mis 30 años como artista autogestionado, como trovador, como cantautor, y todo eso me evoca a generar, así, produciendo trabajos más amplios que ir más allá de un solo sencillo o un EP, entonces, bueno, por lo pronto estoy un poco así, y estoy muy conforme, porque además esta trilogía tiene la peculiaridad de que tiene temáticas reiteradas o tiene situaciones o instancias que hay trilogías dentro de la trilogía, entonces, ¿cómo no hacerla, cuando ya están las canciones listas y como, pues ya sí ya me he esperado tanto, ¿cómo no esperarse otro poquito más para que quede justo como yo lo imaginaba, como lo visualizaba, y yo quisiera que al final el trabajo completo de las tres canciones, tal y como lo he planteado desde un inicio, sean los tres colores de la bandera mexicana, que sea una identidad, que sea un punto de encuentro para poder evocar y multiplicar la belleza, y eso, eso pues no, no puede decirse solamente en una sola canción, ojalá, bueno, fuera que sí pudiera lograr eso, pero, pero, entonces quiero que cuando tú escuches los tres discos haya una coherencia, haya una, un acompañamiento y además haya situaciones de decir, mira, estos, ¿cómo manejó durante las tres etapas de la trilogía, y los conductores y vehículos para, pues como digo, multiplicar la belleza. Fíjate que, bueno, quiero comentarle a la gente que nos está viendo en este momento, y que, para esta entrevista yo estuve escuchando mucho, mucho, mucho el disco de Bien Me Sabes para escucharlo con calma, y te decía antes de esta entrevista que tu disco es un ejemplo de que tenemos que estar más atentos a escuchar las canciones, que no porque si en un disco con 12 canciones digamos, ay, híjole, me voy a tardar 40 minutos, y no, al contrario, es un viaje, un placer ir descubriendo los matices que hay en tu disco, hay ternura, hay identidad, hablas de la muerte, por momentos es festivo, por ahí también hay cosas como muy solemnes, profundas, platícanos de este proceso creativo porque en tu disco y la gente que lo escuche bien me sabe que están todas las plataformas digitales, vas a escuchar varios motivos musicales, arreglos, y sobre todo me llamó mucho la atención la introducción musical de quién dijo que estaban muertos, qué bonita introducción que no estamos acostumbrados a la llamada trova, tener este tipo de sonidos, sobre todo la mexicana, ese tipo de sonidos y me gustaría que profundizáramos un poco sobre los arreglos, sobre qué tan cuidado está este disco y tú como muy detallista en cada canción. Sí, como lo mencionabas y una vez conversándolo también con Carlos Varela me decía yo estudié teatro y me decía yo estudié teatro y me gusta la teatralidad de tus discos y yo exacto bueno disfruto mucho de estas oportunidades que nos dan los tracks de poder hacer algo que apuntale a lo que dice la canción y bueno en concreto todo lo que trato de abordar siempre tiene una profundidad muy muy grande y apenas las canciones son la punta de un iceberg que hay debajo y entonces de repente en el disco de Bien Me Sabe concretamente hago una canción por ejemplo para nuestra Juana Inés cómo poder plasmar tanta belleza dentro de una sola canción es difícil hacerlo y bueno me gustan estos retos y me gusta también incursionar más a profundidad con canciones que son históricas biográficas o autobiográficas pero en este caso sí biográficas hay por ejemplo como te decía dentro de la trilogía una canción dedicada a un personaje en el disco del Circo de las Pulgas que está dedicada a Houdini es algo biográfico por ahí y también tiene parte autobiográfico luego en esta está una canción dedicada por ejemplo a Juana Inés les decía personajes como Walter Ferguson de Costa Rica este Calypso que queda tierno también candoroso alegre profundamente alegre y musicalmente lleno de de bueno de tanta dicha y justo quien dijo que estaban muertos estoy también otra vez insistiendo en el número tres por los tres muralistas que a mí me encanta el muralismo entonces hago esta evocación de historias de la historia uno solo de los murales de Siqueiros o de Rivera o de Orozco se merecería un disco completo y poder sintetizar todo esto al cabo de por ejemplo las tres sociedades que evocaba Vasconcelos en la raza cósmica de como en la primera sociedad la historia la escriben los dictadores y en nuestra historia bueno se nota la historia escrita así por los dictadores si no te gusta te amuelas y te callas porque ahí te va el coscorrón la segunda sociedad en la que la historia es escrita por los publicistas y él comenta por eso hoy por hoy hay mejores muy mejores publicistas que políticos y que es la sociedad actual y él apunta a la que la tercera sociedad vendrá en la que la historia va a ser escrita por los sensibles al arte y a la belleza e insistir en eso que es profundamente hermoso que está profundamente luminoso dando una forma de darle una oportunidad al arte a lo sensible a cumplir con su función social con esa función que a veces es tan olvidada y relegada por la industria y estamos todos tan condicionados a no valorarla o a ya no verla a castrarnos esa posibilidad de belleza que a mí me gusta insistir en ella y entonces bueno esa canción justo de quien dijo que estaban muertos está inspirada en ese movimiento muralista de caudillos culturales que son los caudillos que vinieron después de los que dieron su muerte en la revolución ellos dieron su vida en un México que se estaba reconstruyendo y que en esa historia en esa página tan gloriosa existe algo tan hermoso y tan vigente que hoy por hoy podemos ir a visitarlos ahí si estamos cerquita de Guadalajara ir a ver los murales de Orozco o si estamos en Ciudad de México ir a conocer justo a los tres muralistas que ahí tienen su trabajo plasmado en diferentes edificios oficiales y padrísimos entonces me emociona muchísimo hablar justo de eso y he dado incluso charlas completas solamente en torno a esa canción y todo lo que trata de evocar tengo otra canción para Carmen Serrán que habla de las mujeres presentes ante la historia y cómo se escribe la historia a la sombra del machismo y está Carmen Serrán en donde aquí en Puebla inicia la revolución de Madero y en donde pues bueno también vierto mucho de mi nostalgia y mi amor por esta ciudad por Puebla y por ahí va un poco la cosa que hay temáticas en estas en estas 12 en estos son 11 o 12 episodios en donde también está la canción de Matria de Silvio que también por cierto tiene otro otro desarrollo ahí bastante interesante que tocar a propósito de este culto ancestral hacia la madre tierra hacia bueno que al final por eso se llama Matria la trilogía y es un lujo que esté Silvio ahí y nada que a mí me gusta que las canciones tengan esa profundidad tengan ese sentido que a lo mejor a lo mejor cuando uno lo escucha de primera mano pudiera ser como ok dice algo interesante pero no sé muy bien qué dice pero si le buscas y le rascas otro poquito y empieza a surgir ya todo el panorama entero y ha sido por eso tan gozoso tan glorioso tan dichoso tan lleno de gracia el poder plasmar la identidad que tenemos en nuestro país en donde hay tanta historia hay tanto arte hay tantos testimonios de personajes increíbles que justo eso es lo que quiero mostrar y bueno por ahí va la puesta y eso va un poco ese disco que además recoge como se llama bien me sabe los sabores de los que estamos hechos los mexicanos y bueno es el color blanco de la bandera el anterior hice el rojo porque estoy haciéndolo de rojo para ver de al revés exacto mira te radiante cortesana el horror de ser mujer y diferente mírete el astuto camuflaje de ser tan valiente como inteligente ya que comentaste de bien me sabe este pues de toda esta parte del disco pues yo creo que nuestros amigos y amigas que nos están viendo pues tienen la curiosidad como es que Silvio Rodríguez está en este disco y y y lo comentábamos el otro día era de los pocos cantautores creo que junto con Alejandro Filio quizás que han logrado grabar un dueto con con Silvio Rodríguez ¿no? platícanos de esta experiencia de estar con Silvio me parece que fuiste fuiste a La Habana estuviste compartiendo con él platícanos de esta experiencia si Rodríguez bueno si yo conozco el trabajo de Silvio desde más o menos del año 85 más o menos desde esas épocas a esas edades tan tempranas yo ya tenía a Silvio Rodríguez en el radar luego coincide que mis amigos en la preparatoria tenían esta afinidad por sus canciones y yo empezaba a entender y enterarme un poco más del contexto histórico y social en Cuba que fui al cabo de la preparatoria y luego la universidad abrazando cada vez con mayor profundidad de interés y bueno siempre celebrando la maravilla musical y el prodigio poético literario que envuelve a la destreza tan genuina tan genial de Silvio de él y de otros sin embargo para mí Silvio siempre ha sido tanto como él como Aute como Serrat como Caetano como bueno no sé muchos que admiro un sueño por cumplir el poder estar cerquita de ellos y al final por la generosa complicidad de muchos amigos de por medio es que se tejió esa red para poder llegar a tocar a que esta canción tocara la ventana de Silvio y él abría la puerta y quisiera participar fue muy bonito fue muy lindo cuando se hizo al poco tiempo me invitaron a abrir uno de sus conciertos ahí en La Habana en los barrios en esta gira interminable preciosa que es totalmente autogestionada también por ellos entonces bueno nada que es una una tremenda acción generosa de una persona que Silvio que es tan tan coherente tan generoso y luminoso para tantas personas para tantas familias enteras y bueno que el poder dentro de su ocupadísima agenda haber tenido esa ese espacio ese momentito ese ratito luminoso me honra profundamente y me hace sentir muy afortunado y me hace sentir también pues con el deber de redoblar el compromiso de 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 que lo que haga y lo que lo que sueñe y lo que trate de de plasmar en mis canciones y en mis conciertos y bueno como persona sean también pues a la altura de de esa profunda de ese profundo legado que Silvio Rodríguez para que el tiempo se escapara despacito le puso miel de abeja a las campanas y unas rodajas de limón a los parquímetros siempre tengo grabada una frase tuya que siempre compartes o tratas de compartir que al escuchar una canción te tiene que llevar a un mejor lugar o a un lugar diferente que como iniciaste escuchándola y es muy interesante como esta frase la recordé cada vez que estaba escuchando tu disco en general tu obra la escucho con soltura la escucho con constancia como es que es importante porque nos adentras a un viaje interesantísimo por el arte por la cultura por ese universo de la palabra que tu cultivas desde hace muchísimos años que tan importante es en estos tiempos que como lo dije al principio que la gente no está acostumbrada a escuchar algo de principio a fin doce canciones que tan importante es la palabra esa palabra bien dicha esa palabra bien colocada en los versos en todo el discurso de la obra de Gerardo Pablo como ha venido cultivando esa palabra en tus canciones yo creo que siempre con un constante aprendizaje y también con una profunda pasión como la tienes tú también por la música que somos tan apasionados que como hemos comentado también en otros en otras ocasiones en otros momentos que es lo justo el motivo por el que también somos amigos que nos conocemos ya desde hace tantos años y que y que nos tiene generando nuestro proyecto de vida a partir de esa pasión que es maravillosa y en ese aprendizaje al que me refiero bueno he ido aprendiendo al cabo de los años que que la música es libertad también y es es un vehículo para alcanzarlo para alcanzar esa libertad y y en esa misma libertad creo que cualquier expresión y manera de poder exponer sea el estilo de música que sea tiene su razón de ser y su motivo y por eso a eso que te referías tú de que la canción yo siempre digo que la canción te puede llevar de paseo pero que ojalá nos deje siempre en un mejor lugar después de haberla escuchado es precisamente porque existe desafortunadamente y lo considero así en la industria una total desinformación y una y una gran insensibilidad para para fomentar para multiplicar este estilo de 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 creación y y en el todo se vale peligrosamente pues si se se ventilan y se multiplican y se y se se vacunan las conciencias para 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 justo eh multiplicar el el la indiferencia el estancamiento el conformismo la mediocridad y por supuesto que la decadencia a la que se refería a Ute ¿no? y y esta esta situación sí que es preocupante porque al final todo radica simplemente en tener algo bonito que decir y y y quererlo compartir porque es lo mejor que puedes encontrar dentro de ti y entonces en ese ejercicio considero que como cantautor como compositor y hablando por el gremio de compositores si si uno en esa premisa ojalá pudiera hacer de la música ese vehículo para ofrecer lo mejor que tiene dentro de sí vaya que sería eh preocupante encontrar en la música eh que la única belleza que tienes adentro pues es pues es un un remedo de de algo que que no no tiene ninguna permanencia ni ninguna porque es que es que al final es irónico pero pero los mensajes que no tienen mucho sentido los mensajes que que no tienen la suficiente profundidad eh no importa el nivel de cantidad de ceros que le pusieron a la campaña publicitaria termina siempre por por estar confinados al olvido y a la a la intrascendencia porque de por sí es algo intrascendente poder multiplicar la mediocridad eh o enfocarse en ello entonces yo 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 reflexionando todo esto concibo que que no importa el tipo de música que haya que me alegra muchísimo que haya quien se dé cuenta quien tenga la sensibilidad y todavía esa capacidad de belleza de saber definir ese hilo transparente esa línea transparente en la que pareciera que todo está bien y que no pasa nada si de repente escuchas esa música nociva que multiplica y no quiero sonar como fatalista ni moralista para nada todo lo contrario escucho música de todo pero me doy cuenta de que sí si estamos hechos 70% de agua y y la música se nota ya científicamente como influye el agua pues bueno seguramente está también influyendo nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser y vaya que es importante reconocer que sí que la música y las canciones populares crean identidades y esa y esa responsabilidad deberíamos de afrontarla todos como compositores y me alegra saber que hay tantas expresiones comerciales que saben ser comerciales y genuinamente también saber ser congruentes y sensibles con con ser quiero decir sí tener esa congruencia con su con su con su pensar con su realmente esforzarse en unas mejores letras y y bueno sin ir más lejos por poner el ejemplo del pop hay tanto pop tan bueno hoy por hoy tan bien hecho tan bien producido tan honesto tan sensible también que a mí me alegra darme cuenta que exista y descubrir esos hallazgos tener ese hallazgo lo celebro también y lo disfruto muchísimo yo creo que el género que menos escuchaba antes era pop y ahora lo disfruto mucho por eso mismo cómo vas a alimentar a un pueblo lleno de tristeza que nunca cupo ni nunca cabra en este juego de falsas promesas no me vuelvas a decir rosarios de argumentos o lo intentado mirá la cara cuando juras que este árbol retorcido y sin remedio lo plantamos todos tú empezaste en el 95 en el 95 me acuerdo que en ese año Mexicanto sacó su décimo aniversario su disco grabado en el teatro de la ciudad y por esas fechas ya se vislumbraba no por Mexicanto sino por el mismo la misma canción contemporánea la ligereza en sus letras en sus discursos como que el canto nuevo se transformó en una canción más de moda por ahí en esos años empezaba ¿no? ¿cómo ser fieles a tus principios cuando te tocó estar en una generación donde existe una parte pseudo trovadoresca o pseudo canción de autor que tiende a disfrazarse con una balada que podemos escuchar en la radio no estoy juzgándola ni estoy juzgándola ni estoy justificando nada simplemente estoy poniendo las cosas como son hubo un grupo de cantautores que se fueron por ahí ¿no? a hacer una canción más de moda más amorosa desamorosa pero con una tendencia a la balada y que a vivir una confusión que estroba no estroba tú formas parte más o menos de esa generación y cómo ser fieles a tus principios cómo lograr esa congruencia que tú has logrado desde esa época hasta nuestros días porque bien pudiste haber hecho otro tipo de canción ¿no? bueno es que mira creo que al final como lo platicábamos así como el pop así hay pop muy bueno hay un pop que puedes hacerlo en esa congruencia que puedes hacerlo con esa sensibilidad con esa responsabilidad asumiendo ese deber o ese por lo menos esa pues sí es una responsabilidad ¿no? quiero decir asumir que no puede sonar a más de lo mismo y asumir que no puedes simplemente multiplicar la misma fórmula que ya sabes que funcionó porque porque al final es como cuando a un libro le sacas una copia fotostática y esa copia le sacas otras cuatro más a la copia doce ya eso ya no se va ni siquiera a entender y creo que está ocurriendo también mucho eso y por eso me alegra que haya compositores que no importa el tipo de género se esfuercen en querer en querer sonar congruentes y querer sonar honestos y al final insisto creo que la la trascendencia no es porque vayamos a estar en tres siglos allá más adelante aún todavía recordando mis canciones pero sí quiero decir en la trascendencia de de quien lo escucha y de la compañía que te genera el bienestar que te genera la canción puede ser mayor y es tan tan claro como revolviendo a los sabores como quien disfruta de comer música de comer y consumir comida y tarde o temprano eso va a tronar no va a quedar bien algo está mal tienes que buscar quien te lo hace con mejores ingredientes quien te lo hace con la con la intención de que sea algo nutritivo y que además que sepa rico y esa y esa siempre ha sido la premisa que yo he tratado en la que yo he tratado de insistir no estoy peleado con ningún género musical si considero que dentro del género de los cantautores han sabido hacer muy bien un público que está acostumbrado y que busca de ese estilo de música que suena pues que evoca todo lo que lo que pasaba antes en las rondallas lo que pasaba o lo que pasa en el pop acústico de baladas en donde pues a lo mejor no hay una no hay tanta profundidad en las letras no hay tampoco pues un sentido muy muy mucho mayor que el de pues del 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 repentismo no quiero decir de pues no sé eso 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 que tú sabes ¿no Rodri? que creo que ojalá que el público pudiera tener un poquito de mayor sensibilidad por otro tipo de canciones pero al final eso se los da el mismo encanto que uno le imprime a las canciones y la destreza con las que la desarrolla yo simplemente he tratado de hacer algo interesante y de 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 en vez de declarar cosas en en una entrevista que de repente es curioso eso ahorita toco el tema y retomo esto pero pero en vez de decir algo nada más así pues mejor hacerlo a través de canciones que 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 prediquen con el ejemplo y y retomo porque de repente uno puede escuchar una canción y y y es y escuchado de repente no pues esta canción yo la hice en un momento súper amargo y quería hablar de y cuando escuchas la canción no tiene nada que ver y no tiene ni siquiera ese ese sentido que 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 el autor estaba en ese momento tratando de darle en ese sentido de profundidad y yo digo bueno ¿por qué descafeinar las cosas? ¿por qué? ¿por qué cortarle las alas para que se amolden a un estilo que además es súper estricto y limitado y además con la la peligrosidad de 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 estar jugando con fuego en el sentido de 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 saber que no no va a pasar a lo mejor ya gran cosa a través de eso a mí me frustra muchísimo saber de qué va a ir de qué va a ir la siguiente canción porque no quiero sonar repetitivo no quiero sonar que yo mismo estoy este traicionando o quiero decir me suena a traición el repetir esquemas patrones armónicos temáticas por supuesto que que me esfuerzo en decirlas mejor por supuesto que me esfuerzo en en esmerarme en que las palabras sean más claras que sean que tengan mayor encanto y en eso me esfuerzo soy yo pero al final pues es un esfuerzo muy particular y que me falta muchísimo por poder lograr y y y sigo aprendiendo te digo o sea creo que bueno en resumen creo que hablo mucho por 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 cómo está el panorama pero por supuesto que me gusta mejor es esmerarme en 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 tratar de 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 explicar mejor lo que lo que he logrado y y que eso ya es bastante difícil de poder hacer un alma sueña tu estandarte yo sin sentido si tan solo por tocarte los ruidos de la noche me aconsejan que te olvide tu sombra no me deja me ha acosado y me persigue no quiero ser pañuelo y yo no quiero darte un sueño no quiero ver tu vuelo en las promesas sin cumplir que osaría la que insiste de saberte tan distante y en la noche tantos grillos no han dejado de cantarte si se aterran es por ti y si se van viajando será junto mi querido Gerardo pues ya el tiempo se nos está agotando por mí nos quedaremos horas y horas y horas ya esas reflexiones las dejaremos para cuando nos veamos en persona y este pues invita nuevamente a la gente que te vea el próximo 19 de julio aquí muy cerca de la condesa si amigos voy a estar aquí cantando cerquita de la condesa en la colonia hipódromo condesa en un lugar que se llama frames ahí voy a estar este próximo viernes 19 de julio a las 8 de la noche los boletos están disponibles en golife.com y bueno visiten por favor por ahí las publicaciones en donde están todo a través de nuestras plataformas de redes sociales poniéndose los datos y las ligas directas hacia la a donde pueden ustedes conseguir estas entradas y yo les aseguro que si se animan para escuchar estas canciones y se acercan a a a estas historias y seguramente se van a llevar algo rico y si no no importa les reembolsamos el costo de su boleto así que si no les gustó el concierto le devolvemos su dinero si si porque la verdad es que es eso al generar un encuentro distinto y en ese ejercicio creo que siempre se puede aprender algo siempre pasan cosas lindas en cada concierto siempre hay encuentros dichosos y eso eso va a estar lindo de poder celebrar nuevamente ahí en Ciudad de México porque además amo hacerlo amo visitar la Ciudad de México y yo pues agradezco a cancionistas que que me me permita invitarlos pues yo soy testigo de las canciones de Gerardo Pablo que les van a gustar así que compren sus boletos y no les vamos a regresar nada porque les va a gustar el concierto mi querido Gerardo un gusto platicar contigo siempre es un placer y quiero agradecer a Rafael Ara de Cuando Cuentas Cantos que es el encargado de embellecer y producir esta esta entrevista y bueno en la descripción del video van a ir todos los datos del concierto así que nadie puede faltar ahí nos vemos el 19 de julio a las 8 de la noche en el Friends ahí muy cerca del Metrobús Sonora para los que van en ahora sí que de a pie Metrobús pues muchísimas gracias Gerardo estamos en contacto y gracias por esta oportunidad para charlar con cancionistas muchas gracias a ti a Rafa también un abrazo a todo el equipo un abrazo y felicitar felicitarlos como siempre y un abrazo amigos a toda la comunidad nos vemos el 19 de julio allá en Ciudad de México felicidades por tus 29 años ya en el año que entra ya tendremos una una conversación para tu festejo de 30 años sin lugar a todos sí la celebración va a estar buena muchas gracias Gerardo hasta pronto gracias Rodi hasta luego amigos y amigas sigan en Sintonía de Cancionistas en sus redes sociales YouTube Instagram y Facebook hasta pronto no consigo dormir tengo una mujer atravesada entre los párpados si pudiera le diría que se vaya pero tengo una mujer atravesada en la garganta en el juego de palabras puede que abras y si se van viajando será junto a ti que no se va a tener y si lo haces